Música Estoy muy orgulloso, feliz del premio, feliz porque dentro de 7 disciplinas paralímpicas salí el mejor de los mejores y un reconocimiento a todo el trabajo durante el año. Música Mi familia siempre ha sido un apoyo incondicional para mí, así que la verdad fue un momento difícil donde no podía hacer lo mejor que yo quería, no podía dar las marcas que yo quería pero gracias a Dios siempre conté con ellos y también con Clínica MED que siempre apenas supieron de mí, me dieron la oportunidad y se dieron el tiempo de recuperarme, la verdad que fue una recuperación notable lo que se consiguió gracias a Dios. Música Estoy feliz de poder haber obtenido este galardón, creo que refleja que vamos en un buen camino junto a mis técnicos y eso es espectacular. Música Música Estoy clasificada, ya todos los enfoques y los objetivos son para los Juegos Panamericanos, o sea ese es mi objetivo. Música Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música